Hey buenas a todos chavales, aquí estamos otra vez en este puto juego de mierda Vale, sin insultos, por favor Con este juego de mierda, vale Con este juego, seguimos con Pau Real Muere cabrón Debajo o debajo no sirve de nada, no disparar Bueno, desde la última vez avancé un huevo de posiciones con las armas Como veis estoy ya con... Si, si, se quita la pantalla esta, ves, con la L6 Y con los incendiarios RPG ¿Y tu Pau? No, yo no, yo no voy tan avanzado Tu no, no jugaste, no? No, no juego además Yo como quería ser más pro Ya, ya Bueno, estamos luchando un 3 contra 3 De 6 personas, vamos Se nos ha ocurrido, la otra vez era 2 contra 2, no? De 4 jugadores Así que bueno, pues hemos pensado en... Muere puta, muere Hostia, que aquí hay 2 Macho, ¿cuánta vida tienen estos? Tengo ni idea ¿Qué dices? Pues si me ha matado un 0, y le estoy displando yo media hora Madre mía ¿Qué fumamos, tío? ¿Qué fumamos? Venga, uno menos Eh, eh, me la has quitado, guarra Qué guarra Me la has quitado, macho, no me jodas Lo tenía a la mira, está grabado si quieres verlo, eh Joder Ese es el que va cheto, eh Ese tío va cheto Vamos, seguro Míralo, míralo Hijo puta Muere puta Ah, y no lo ha matado, ¿sabes? Vamos, y me mata Venga, va Qué pro, qué jugada más pro Bueno, me has tenido unos pequeños problemas en unirnos Porque el señor Pau ya sabemos cómo es Eh, Pau ¿Qué, qué, qué? Repite, por favor Es que tío, no Que hemos tenido problemas en... Ala, que lagueaba ese tío, en serio Es que hemos tenido problemas en unirnos los dos al mismo equipo Sí, sí, sí Porque el señor Pau no me hacía caso Mía culpa Y como no me hace caso, pues mira Ahora mismo estamos en el mismo equipo No como en la partida anterior que grabamos Que no estábamos en el mismo equipo Claro, como no Culpa de Pau, está claro Y no sé por qué huevos me va tan lagueado Cuchillo Ah, no, hostia No hay cuchillo aquí, ¿no? No Ya digo yo, cuchillo Estoy acostumbrado al COD4, tío Y mira Están capturando la bandera Pues ya Eso tendrías que haber hecho hace ya Yo voy a tirar algunas Elbs, ¿sí? Ya está muerto RPGs ¿Sabes que nos estaban capturando a nosotros la bandera, no? Ya está Come, hostia, come eso ¿Por qué no muere este? Vale, acabo de gastar Un RPG incendiario En esa puta mierda Pero hay uno que no muere, tío El del agua, que sí El del agua no muere Porque no tienes que disparar en el agua Me he disparado en la cabeza Mete también dentro del agua No te jode No, no, no disparen nunca debajo del agua Tienes que salir fuera Ya está, está muerto Vamos, tío Vamos, tío Por la bandera Me he caído en la puta Que me disparan por detrás Están papones Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Y lo matas gracias a mí Hombre, claro, tío ¿Qué te crees? Pero por lo menos lo mato No como otros Esta partida la estoy viendo Que la vamos a perder Pero bueno Eh, déjame eso Déjame eso Déjame eso Joder, puta Me voy a subir aquí Me voy a subir aquí Porque es que Me veo que me va a fusilar El guarro este de mierda Miradlo Miradlo, tío Miradlo Es que va todo chitao, eh Va todo chitao Está aguantado Tío, antes Venga, me matan por detrás Qué bueno Sí, es que Campean en la roca, tío Ves a capturar la bandera Yo te cubro o algo, macho Porque Si no, no vamos a hacer una mina Hemos perdido Nos estamos perdiendo No, ya está, ya está Está muerto Tirar uno de estos Hasta luego Pau, tío Vete por ahí No me los quientes Si no estoy quitando esto Ah, no, es verdad Que lo he matado yo Recuperando nuestra bandera Venga He dicho que capturo Si no que recuperes, tío Joder Ya, pero yo no quiero perder Nuestro Mira, 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 mira Mira esto, mira esto Otro menos Tío, me lo has quitado No Yo no he sido No Se van a tragar un RPG Aquí porque es que Antes lo digo Antes van a aparecer Pero bueno Hago la técnica In the water No hay nadie Despejado Despejado, piso Yo no veo a nadie Coño, pues vete al segundo Checkpoint Me cago la puta ¿Qué? Lo acabo de ver Están campeando Todos en una casa Sí, sí, sí Lo acabo de ver Me ha pasado el RPG Rozando la cabeza, chaval A la cama Pues a mí no Hostia, que No, no, no Están Perdón Yo no he sido, eh Están en la casa al lado, eh Están en el fuerte Sí Olé, Pau Real ¿Cómo va? Dos menos Pau Real que me va ganando Ah, no Sí, se lo he matado a 13 Bueno, sí Me va ganando, tío No sé Me estoy haciendo malo en esto, tío En serio Me estoy haciendo muy, muy malo Alá Traga, tío No, no, no Carlos, venga, tío Que es que encima Me va con lag, tío Joder No, ahí anda Que a mí no, no No, a ti no Tú no estás grabando, capullo Mira, es que Me saltan, tío Me saltan Me saltan Y no sé por qué Coño me va con lag En serio Me estoy cabreando ya ¿Me estoy perdiendo? Ay Pero bueno, tío Me estoy cabreando y punto Vamos a ganar esta partida Y ya está, tío Vale, uno menos A mí con ganar la partida Tengo suficiente En la roca Ya lo veo Era mío No, era mío Joder, tío Es mío Otro, otro, otro Otro más o menos En el mismo sitio Vale Adiós Cabrón, me has quitado A los dos, chaval ¿Qué dos? Habían dos Habían dos Habían dos Ahí hay más o no Hola, colega Estás muerto, ¿eh? Voy a tirar uno de estos aquí Para ver dónde están Bueno, ¿qué? ¿Capturáis o no? Os cubro desde el tejado Venga, ya nos cubro Me estoy quemando, tío Nos cubro desde el tejado Venga, ya nos cubro Venga, hasta luego Si hay otro No, si vienen dos o tres O más O cuatro o veinte Y me parece que ha entrado uno en la casa Ah, no Es de nuestro equipo Nos está capturando, tío Soy uno Venga, Pau Venga, que tú puedes capturarlo No, yo te espero Me esperas, dice Cabrón Te viene uno, ¿eh? Por ahí No veo a nadie Me estoy En la roca Venga, adiós Te lo he dicho, filipollos RPG Bueno, este tío Es un poco malo, ¿no? Aquí es que no merece la pena apuntar, tío Es que es increíble Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira que lagueado me va, chaval Mira que lagueado de me va Después de media hora muere, ¿sabes? Vamos, tío, Pau Que estoy pillándoles el respawn Tío, pero el otro, ¿qué hace? Yo qué sé lo que hace La otra people, tío Yo estoy capturando aquí el respawn Venga Va con lag, tío Venga Que me estoy jugando a la vida, tío Mira, mira, mira Que tremendo lag, chaval Mira, mira, mira Mira, mira, mira Madre mía Madre mía De eso lo estás cargando a todos, tío Hombre, ¿qué te crees, tío? Yo soy un prono como tú Venga, captura, tío Hostia Yo no lo mato Joder, colega ¿Lo has capturado? No Hay uno Yo estoy pillando mucho de RPG por ahí caer Hay uno, no Está muerto No me quiero acercar mucho, pero bueno Es que va con demasiado Vosotros me diréis Joder, qué guarro este con el RPG Pero es que es lo único que hay Posible aquí para matar a Peña, tío Con el lag Gracias por ayudar, eh De nada, hombre Yo estoy viendo aquí uno que está dando saltos hacia delante No sé si estará bugueado o no No, pero yo voy a matar Yo sé que lo haces Pues nada, no me deja matarle Ahora, ahora Si van con lag, tío, no ¿Sabes que acabas de matar a uno que estaba quemado por mí? Que yo le he quemado, ¿no? Hasta luego Y me ha desaparecido uno delante de mis narices, tío Yo estoy en su respawn, así que fíjate Sí, pero me está matando Fíjate dónde me aparecen a mí ¿Cuánto voy? Nada, ya te... No, me faltan dos bajas para ganarte Mira, aquí hay uno Tío, muere Tío, pa' atrás Mira, es que va tan laggeado, chaval Que me dan la baja Madre mía Joder, que estoy aquí No me mates, anda La habéis capturado, ¿no? Sí Vale, vale No me quedan balas No me quedan balas Tengo miedo Va, mátame Mátame, hijo de puta Mátame Mátame, boca burro Que me mates, boca burro Estoy aquí Mátame Es que va con lag, tío Baca burro, que estoy aquí Mátame Que me mates Me mata, mi puta Cuál es el tío Le digo que me mata y no me mata Aquí es un caos Si te quedas sin balas A la mierda Y bueno, como ya hemos ganado ¿Corto ya o qué? Porque ya hemos ganado, tío No me dicen nada Mucho rápido No habéis visto nada Pero bueno Yo creo que voy a acabar aquí Va, capturamos el checkpoint de adelante Y para el vídeo ¿Va? ¿Qué? Que capturamos el checkpoint Este de aquí Y para el vídeo Vale Pero se te escucha un poco mal, ¿eh? ¿Cómo que se me escucha un poco mal? ¿Me escucharás tú un poco mal? No, tío Vas fatal Bueno Venga, vaca Casi es nuestro Yo voy capturando O mando un RPG más Tío, es que mira el resultado de los otros Me la pela, va a ir 1-6-1-6-0-0 Tío, no mates a nadie Que voy a quedar como un mono auténtico pardillo 17-13 Bueno, chavales Esto es todo Vamos a capturar el de adelante Ahora que podemos Que somos más people Y acabamos el vídeo aquí Que macho Es que no puedo subir vídeos más largos Que me tardan un huevo de tiempo en renderizar Así que nada, Pau ¿Algo que decir o qué? Aparte de tirar RPGs ahí al techo Aparte de ganarte, nada más Mira, mira, mira Mira quién lo ha matado, mira Ya, ya Pero por ahí me lo has quitado Sí, sí Te lo he quitado a dos huevos Están todos ahí Me lo has prestado Que no es lo mismo Siempre haciendo existencias Te recomiendo una cosa ¿Ves a alguien? No veo a nadie Ahora sí Me muere, puta Mira, pedazo lag ¿Habéis visto, no? Lo habéis visto Lo habéis visto Va dando saltos Es que no se puede disparar, tío Vale, he gastado ya dos cargadores Dos cargadores para un tío, ¿vale? Dos cargadores Y me dice que tiene perfecta la vida Lo veis ahí, perfecto Y él me da, ¿sabes? Tres cargadores Bueno, ahora mueren Han tirado un RPG y no han muerto todavía Me mata Ojo 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 que va pago ahí Y no puede matarle Señores, ese tío Estoy a medio de ellos y no me matan Ese tío va macheta que su puta madre Uno menos Ese tío va macheta que su puta madre, en serio Este juego me toca las narices Todo lo que quiere y más Yo no sé lo que hace, tío, este juego En serio Todos los juegos que juego yo Siempre acaban mal Yo no lo entiendo No entiendo la puta mierda A ti no te va nada de lag A ti no te va nada de lag, ¿no? No, pero me he quedado sin balas Si me podías cubrir Si, la verdad que lo he matado No te jode Me podías cubrir A ti que te va perfecto el juego Yo a mí no, una mierda Pero bueno ¿Y este tío de dónde ha salido? ¿Y tú de dónde has salido, tío? Pero yo no tengo balas Pues lárgate de ahí, tío Mira que fácil Captura el checkpoint y yo me largo ahí a matar Ve tú Venga, ya no es ¿Y las balas, tío? Madreja de puta Ojo al dato Que me va a matar un tío Mientras recargo 19, 15 Por lo menos voy en positivo, ¿sabes? Porque, madre mía Adiós, ya te lo mato ¿Ya está? Vale, ya lo capturamos Sí Bueno, chavales, hemos ganado ¿Cómo no? Siempre ganando Vamos 1-0 Y vamos a ir 2-0 ahora Dejarme un poquillo No la capturaréis, cabrones ¿Cuánto queda? Si te dice 5% Mierda, no me da tiempo Bueno, sí, sí que me da tiempo Mira, 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 mira 100% Bueno, chavales Espero que os haya gustado este episodio 15 minicos justos Ay, me manzaron Y nada, Pau Nos despedimos ya aquí Espero que os haya gustado Like favoritos y todo eso, ¿vale? Suscribiros si no lo estáis Uy, cámara lenta Uy Bueno, chavales Hasta luego Oh, qué movimiento más pro He matado a uno, ¿sí?